En sesión solemne, el Congreso de Tamaulipas develó en el Muro de Honor del Recinto Legislativo una placa en letras doradas para conmemorar el primer centenario del Ejército Mexicano. En la placa se escribió la leyenda, 1913-2013, Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México. Con la presencia del Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda y el Gobernador Egidio Torrecantú, los diputados de la 61ª Legislatura rinden hacia un homenaje al centenario de la creación del Ejército Mexicano y del trabajo que han realizado últimamente las Fuerzas Armadas en la entidad en contra del crimen organizado. Torrecantú agradeció la lealtad, responsabilidad y vocación del Ejército y dijo que esos valores continuarán con firmeza, patriotismo y con profundo amor a México. El Ejército Mexicano ha sido y sigue siendo una institución muy solidaria con Tamaulipas. Juntos, Instituto Armado, sociedad y gobierno, trabajamos en la construcción del Tamaulipas Seguro, que todos queremos. Además, anunció la edificación de la Plaza Tamaulipas en honor del centenario del Ejército Mexicano. Por su parte, el general Cienfuegos Cepeda señaló que en estos primeros 100 años de institucionalidad, los soldados de tierra, mar y aire han estado comprometidos con la misión de garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación. Agregó que los tamaulipecos deben estar seguros que no están solos, que sus autoridades y Fuerzas Armadas cierran filas para afrontar la sensible problemática que padecen. Cienfuegos Cepeda dijo que para erradicar en su conjunto este cáncer social, se requiere del esfuerzo, el valor y la determinación de todos. El secretario de la Defensa reiteró que las tropas desplegadas en todo el territorio nacional y en particular en Tamaulipas continuarán el tiempo que sea necesario.